Bueno, ya estamos aquí en San Pedro de Macorí, en el muelle. ¿Dónde está el ferry? Bueno, no te preocupes, el ferry ya no llegaste a llegar, el ferry ya está llegando a San Pedro de Macorí. Pero hasta ahora le tengo el camarote. ¿Cómo? ¿El camarote aquí? ¿Por dónde está el camarote? Eh, muchachos, vengan. Métalos en el camarote. ¿Estos son los que saben? ¿Ese asunto? Pero ven acá. ¿Cómo es la pendeja? ¡Oh, muchachos! ¿Y dónde está el camarote? ¡Métalo! ¡Llévenos el camarote! ¡Métalo! 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 ¡Venga, venga, venga! ¡Múve, mítalo! ¡Métalo! ¡Mutate! ¡Métalo! ¡Métalo! ¡Métete ahí! ¡Métete ahí, hombre! ¡Métete! ¡Métalo! 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 Eso no importa. ¡Já, muñeta! Está hablando con mujeres. Un momentito. Mira, mi amor, yo te puedo llamar dentro de... Sí, le doy un par de fotos. ...cinco minutos. Ah, bueno, escúchame un segundo. Dime. ¿Quiere ir a dar un par de fotos a la chica? Tiene que estar bien buena, ¿verdad? Tú estás loco. ¿Cómo tú estás loco? ¿Cómo tú crees que...? Un par de fotos a alguna chica linda así. No, 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 yo no necesito fotógrafos. ¿Cómo que no? Yo necesito fotógrafos. ¿Y por qué no? No, yo no necesito fotógrafos. ¿Para qué? Yo tengo cámara para hacerle fotos a mi chica. ¿Se le tira fotos conmigo o se lo digo al sargen? Tú no lo que atreves. Tú no lo vas a hacer contato, tú no lo vas a hacer contato. Ustedes me dejan eso a mí y yo voy y hablo con mi hija. Cuando yo vengo con ellos, después yo vengo y les trago información. No, 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 no. Ahora yo voy para el marido. Yo voy para el marido, hablo con un copacito, que está encarnado de hablar con mi hija. Y entonces ahí es... Pero mira, tú... Ya más te vas entusiasmado de nosotros. No, 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 espérate, espérate. Que mi hijo dice que está vivo. Luis, Luisito. Pero yo no sé si es verdad. Porque él ni me ha llamado, ni me ha mandado un papelito, ni nadie dice que lo ha visto. Nada más me dice la policía que sí, que me van a dar pita y que me van a dar pita. Porque está vivo, que está vivo. Por un lado estoy contenta, pero por el otro lado estoy triste. Ahora este grupo que se ha ido. La yuca está quedando sola. Mira, mira, lo que es Catalina, mira. Por dinero. No, 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 no te preocupes. No te preocupes que yo tengo dinero. No, 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 te dije, no te preocupes por eso. Así que... Nada, yo te invito. Mira, mangas, vamos a comer. En la boca de... En la boca de... En la boca de... ¡Ay! En la boca de los tiburones Casi 125 Era Catalina Salto el charco y se fue Eran 125 Por todos los infelices Y galleros de esperanza Los que salieron por biches Pagaron miles de pesos Por el viaje de la suerte Sin saber que así compraban Un pasaje hacia la muerte En la boca de los tiburones Casi 125 Suelta, suelta, suelta el teléfono Pero... ¿Tú te piensas como que esta oficina aquí es relaja? Escúchame, Salto, pero... Pero ¿cuántas veces? ¿Cuántas veces no te he dicho yo Que aquí en esta oficina Ese teléfono es para servicio? ¿Te das cuenta? ¿Qué sabes tú la persona O los otros muchachos Que están fuera en la calle Están llamando a esta hora para acá Porque necesitan algo Y tú fajabas hablando por teléfono ¿Verdad que sí? Era con una amiga, Salto Ah, era con una amiga, Salto Pásame la pistola, ven Pásame la pistola Agente Venga por acá Yo me estoy dando cuenta de una cosa Dígame, Salto Sí, espéreseme ahí Porque yo quiero que usted me tranque del evento Fíjese, agente Agárreme, agárreme la pistola Fíjate Tú estás privando como en Playboy Que tú te levantes 80 mil muchachas Pero fíjate una cosa Yo estoy por creer que tú Oíste, yo estoy por creer Aquí se andan criticando a las iguas Y que por raro Pero para mí que tú estás más raro que las iguas Pero cuando estuve los hombres así Y que inventando Y que estén con 80 mil mujeres Y hablando con 80 mil mujeres Es que están casi cayendo del otro lado Oíste Así es que Las cookies sonrisas no andan por ahí Me parece que lo vi allá Búscame a cookies sonrisas, déjame el favor ¿Cuál es esa pistola? Búscame a cookies sonrisas ¿Por qué es lo que yo te digo a ti? Agente, pero yo le prometo De que tú no vas a volver a... No es que yo le prometo Ya van más de mil veces Que yo digo que aquí en esta oficina No se me utiliza el teléfono Y mucho menos para estar llamando Y que es mujeres Y ese tipo de cosas Cookie Agente Hay que tener fe No te mortifiques Pero no te mortifiques Porque tú sabes que yo me he mortificado Bastante con lo de Luisito Y a veces me pongo contenta Porque me dicen que está vivo Y me río y hasta canto Cuando voy al baño Tú me oyes tarararara cantando Y después me pongo triste otra vez Porque no sé si es verdad O es que me están engañando Pero yo creo que mi hijo sí Sí, sí Yo estoy conforme Mi hijo está vivo Ay, pero yo he hecho muchísimas Muchísimas Y es prendo la vida Pero hay que tener fe en Dios No, yo sí No, yo creo en ese señor En Jesucristo Y la gente que se van Tienen que irse preparados Y ellos se prepararon ¿Verdad? Bueno Bueno Con Dios delante a Catalino No le pasa nada A ninguno A ninguno No, a ninguno Principalmente a Catalino Cookie, tú no sabes Por dónde hay elementos Medio raros O sea, tipos raros Así que este tipo Está privando Que él es el papahupa Está privando Demasiado macho Y yo lo voy a trancar Lo voy a trancar Voy a buscar Aunque sea cinco O diez tipos de esos Y lo voy a trancar conjuntamente A ver si es verdad Que le macho Ajá ¿Usted quiere que yo le diga Dónde hay sitios Donde se reúnen De esa gente Que dicen que son Pero que no son? Exactamente Bueno De esa misma persona Bueno Yo sé un par de sitios Porque yo he pasado por ahí ¿Tú sabes un par de sitios? Sí Hay uno que se llama Le Caché No Le Pusé Le Pusé Le Pusé Le Pusé Hay otro Que se llama Penthouse El Penthouse Y hay uno que queda Frente al cine colonial Al lado del taquito Ah perfecto Donde Osiri Ajá Tú sabes perfectamente Osiri No te preocupes Que te voy a mandar Con una patrulla Para que me haga una redada En cada sitio de eso Y me saque Cinco elementos de cada sitio Pero cinco Cinco tipos Que sean bastante raros Porque a este Lo voy a trancar Conjuntamente con esos tipos Agente Venga acá ¿Y qué es lo que usted piensa? Pues yo lo llamo Usted lo manda Y usted se queda por allá Dígame ese agente Que dígame ese agente No a este elemento Ahora mismo Usted lo agarra Me le quita la correa Y me lo trancas Es una celda vacía Que le voy a meter Quince hombres allá Bien Para ver si es verdad Que él es tan macho Pasa Me le quita la correa Usted me tenía ofrecido Yo te lo dije Oíste Me le quita la correa Eso para que no sea fresco Porque él está privando Que él es demasiado macho Y demasiado cosa Entonces no me desocupa El teléfono Hablando con mujeres No respeto Todo el tiempo No respetan a uno Ese es el tipo Más indisciplinado Que yo tengo aquí En el departamento Cariño El mismo golpe Pues te cayó mal la bebida ¿Y qué fue lo que tomaste? Yo lo que tomo whisky Por eso mismo No, 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 no No, 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 no No, 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 no Muy bonita Pero le viene demasiado ¿Qué? ¿Qué? Ahí está Espere, espere un momento Yo quiero que por favor Ustedes le paguen Me la entiendan bien Porque es una persona Muy decente Muy buena Ustedes saben que Así la van a tener Para siempre En nuestra tramita ¿Tú me entiendes? Ustedes tienen que pagarle Esa pobre señora No le pueden estar huyendo a ella Nosotras la vamos a pagar Lo que pasa es que tenemos que tener el dinero reunido ¿Sabes qué ley? Tornan giorno y giorno Yorno y giorno Bien y ley Bueno, no habíamos tuto y tuto y lloro Yo la voy a pactar ¿Eh? No, 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 no Déjale que nosotras no estamos aquí No, no, no Ustedes le tienen que pagar a esa señora Aunque sea poco a poco Pero le tienen que pagar Sí, no se perdonan Yo la voy a entrar ahora Ello va a dolir No, no, no Aquí se queda Yo ahora vengo La voy a traer un momento Está bien Está bien Que escondas Mi madre ¿Y ahora? ¿Cómo va? No tengo miedo Ni un centavo Lamentablemente Yo no tengo miedo Yo no tengo miedo ¿Cómo yo me hago? Yo he tenido No se aguante Yo tengo dinero Para pagar No, no, no La cosa está muy dura ¿Cómo estás señora? Déjame sentar por aquí Para buscar ¿Qué la dejo ahí? Sí, está bien Muchas gracias Está bien No se preocupe Cualquier cosa me avisa Está bien Gracias Déjame Bucar la listica De ustedes Déjame ver Usted Tú eres quinto centenario Dos mil setecientos pesos Doña Cristobalina Pero esa suma no baja No, pero si no paga No puede bajar Así que ya tú sabes Yo vine por aquí hoy Ya es tiempo De que me paguen Porque si uno no paga Entonces tú eres Lucía Sí, pero tú te cobras Demasiado Mil doscientos pesos No, en demasiado interés ¿No? Claro Búscame ¿Y dónde está esta niña? La italiana Y Vicky Y Vicky Ellas no están No están ahora Que salieron Pero ustedes oyeron Lo que dijo Berenice Que había que pagarme Pero claro Nosotros le vamos a pagar Lo que pasa es que Hemos tenido demasiado problema No, porque si yo le presto el dinero Es para ustedes desembolverse Así que yo quiero Que me devuelvan el dinero Yo quiero No, le vamos a pagar Y si no pagan Ya tú sabes Entonces llámenme Están muy niñas ¿Dónde están? Yo no sé ¿Dónde están? Yo sé que ellas están por ahí Escondidas Yo sé que ellas están Escondidas No, ellas no están Llámenla Busquen La busquen Lo que necesito verla Yo no me voy Sin el dinero ¿Qué es lo que te gustaría preguntarme? Eh, mire, mamá ¿Dónde queda el Luperoni? Ah, es el Luperoni ¿Para qué tú quieres saber el Luperoni? Pero dígame Eso queda por allá Más allá de Puerto Plata Por ahí Por esos lados De Puerto Plata Yo ¿Va para allá? Yo 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 Que por allá Se escuestaron a Blanco Peña No, pero el Luperoni Ese tiene a Blanco Peña Por ahí Que los tienen secuestrados ¿Y qué? Bueno, yo no me Yo no me pide Que eso fue lo que yo Y por ahí los tienen Que tienen a Blanco Peña Se escuestrado el Luperoni Ah, ese por los huentes Puerto Plata Para allá Que está lejos ¿Y por qué sería De quién O se los secuestró Y quién, mamá Los dos muertes ¿Y por qué sería eso? Por meterte Eso es lo que no se importa Yo que sabe ¿Y qué era lo que estarían diciendo Ese hombre Que ahora los espectadores Calle así ¿Y qué era lo que se está moviendo Ahora aquí en la yuca? No, 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 no Bueno, pues esta gente Van a caer la boca A los tiburones Está bien Buen día ¿Cómo amaneció este señor? Más duro que el acero Y más liviano que el aluminio Muy buena teoría Yo creo que usted va a ser fundido Entonces ¿Usted no cree? Basta y sobra Desde ser fundido en un solo cuerpo, con eso nos vamos a defender. Ah, eso me gusta. Me recuerda a un gran patriota, se llamaba Mella. Dijo una palabra, estoy listo. Y lo alitaron. Yo creo que usted está listo ya. Mire, don Pai. Nosotros le hemos decidido a la comisión del doctor Muerte en darle 24 horas. Si usted no decide, entonces, querido Pai, a esta hora, usted estará en la boca de los tiburones. ¿Qué es lo que hay? Cuéntame. Cuélame la información. ¿Qué es lo que se está moviendo ahora? Bueno, tú, ¿por qué tu mamá se pregunta? Porque yo siempre estoy aquí en este sitio. Nunca siendo tranquilo. Tranquilo. Usted es el que anda con una sangrihuela, andando para ir para abajo y pegándose a otro mundo. Yo estoy aquí tranquilo. Y yo le pregunto a la gente que creo que se mueve, a ver si hay algo para mí. ¿Y tú no has sabido nada sobre casa y landes? No. ¿Tú has sabido algo? ¿Tú crees que está por ahí? Bueno, según informan, ya di que arrancaron y están en alta mar. ¿En alta mar? No sabía, compadre. Esos tigres van a llegar, te lo dije. Te lo dije que iban a llegar. O en alta mar ya se salvaron. Es que en esos barcos, eso es seguro. Es una mafia de lujo. Eso no falla. Ni panal, ni telambi, que hasta ahí no hay allá. En alta mar. Ya también. En alta mar no. Una agua más azul, porque déjame decirte, que tú sales de aquí, el agua de aquí es sucia. Pero cuando tú estás en alta mar, esta agua es azulita. Hasta ahí cambia la cosa. Yo me alegro de eso. También me manden a buscar a mí. Eso significa suerte. Desde que tú veas agua más azulita, eso es suerte ya. Mira, yo recuerdo una vez que estaba hablando con mi panal y me dijo, panal, si yo caigo allá, yo le voy a mandar un dinero para que usted se vaya, porque yo no tengo un cuarto. Mira, yo me alegro de eso. Pero tú sí te tiras muerto. Dile que te lo dé a Scorpio en los cuartos. Es que Scorpio últimamente ha puesto muy vaina, muy vaina, muy jalado. Siempre va a estar diciendo, Kuki, usted sabe que Scorpio habla más de lo que da. Eso fue los primeros días que está dando muchos billetes, muchos billetes. Últimamente está calmándose más. Va a tener que atacarlo más, sí. Porque... Después de... Los catalinos miran de Nueva York. Ellos están en alta mar. Pero date de cuenta que están en Nueva York, hermano. Ya ellos cruzan... No sepan cantar historias, no sepan cantar historias. Tú sabes que... Esos tipos son también tradicioneros, esa gente de esos barcos. Sí, pero tú eres muy pesimita, hermano. Tú es el que se va a parar, hermano. No, lo que tú tienes que estar claro. Y siempre está frikiado con la gente. Ah, bueno, imagínate. Eso es. Si Adelita te fuera con otro... Yo canto esa canción ahí en el barco. Sí, sí. Allá debería por tierra. Ahí, Nueva York. No, 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 no. Yo te digo a ti, yo recuerdo cuando yo estaba niño, una canción que cantaba un viejo. Sí. Que decía ahí que... New York, New York, I going, New York. Una fuñenda así, parece como que decía... New York, te amo, New York. Oh, my friend, oh, my friend, I going, New York. Yo siempre soñé con esa canción. Y aquí lo mismo. Si algún día yo tengo que estar en Nueva York. Yo lamentablemente hoy no le puedo pagar, doña Cristóbal. Que no me puede pagar. Ah, ah, pues así no se puede. Así no se puede. Será la próxima semana. La próxima semana, no. Llámenme a Vique, a la italiana y Vique. Pero es que usted no cree nosotros. No, no, ya están por ahí. Búsquenla por ahí atrás. No, 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 ya están por ahí. Yo me no sé de mí. No, 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 búsquenla, búsquenla. Yo no puedo, no puedo permitir que se llegue el día de pagar y que usted dedique a armándome un cuento. ¿Cómo? Nosotros no estamos armando cuentos. Nosotros hemos tenido problemas. Eso es un cuento porque esta niña no le paga. Sí, ella no paga, pero yo he tenido muchos problemas. ¿Qué ha pasado? Bueno, ella, ella, ninguna de que tienen dinero y hay dos que no están, que salieron. Pero yo creo que son escondidas que están. No sé para dónde cogieron. Ellas se fueron al baño o algo. A lo mejor. Ve a ver, búsquenla, anda. Búsquenla, búsquenla. Ve a ver, búsquenla. Yo te decía. Pero es que yo no sé. Ustedes saben de ella, ustedes saben de ella. Y esta señora le paga, a lo mejor. Esta señora no le paga a usted. Deja acá, Berenice. Aquí faltan algunas cosas que hay que reparar. Me tiene que hacer una lista de los productos que se van terminando para yo comprar. Bueno. Sí, está bien. Yo voy a esperar a la muchacha aquí sentada. Yo no me voy sin el dinero. Sí, espérenme, espérenme. Yo no me voy sin ese dinero. A mí no me gusta esa cuestión de salones y cosas. Yo le presto aquí por la señora. No. O mío, yo supé que se habían ido, ¿verdad? ¿Y ese cuero? Ay, sí, de que ese cuero. ¿Tú sabes lo que nosotros vamos a hacer ahora? Que no vamos a rimar por la vida de pesas. ¿A darle vuelta a ver cosas? Sí, a espantarle el polvillo. Porque como ella está tan mala, yo sé que él le va a traer, le va a mandar ahora. Ah, ¿por qué le va a mandar más cosas? Porque nosotros hacemos mucha comida. Yo no puedo mandar un hotel, un radio, lo que le ponen ahí. No lo dicen. No lo dicen. Y ustedes, ¿no? No, concreta. Yo quiero unos tenis de esos que se están usando a la moda. Y yo, mire, yo no me voy a decir más. Ay, pues los ricos ya están. Y tú, ¿sabes lo que yo le voy a pedir? Que me mande una televisióncita a esa chiquita. Pero a colores que yo ni las, no las he visto. Y que a mí yo me toco las que han sido por televisión a colores. Ah, mire. Y cositas que lo traigo con una televisión. Bueno, un coche, ropa y cosas así. Un reloj, una cadena y cualquier cosita. Yo les voy a pedir en todo. Pero yo voy con... Porque muchos la enviaron ellos aquí. Cuando ellos venían aquí a la enviar, aunque yo no tuviera, lo que hallaban se lo enviaban. Sí, pero ellos tienen que mandar ahora. Pero yo voy con esas horas. Papi, para que ella me diga. No, hay que ir allá y que nos den la dirección. ¿Dónde voy a ir allá otro? Sí, para que nos den la dirección. Está bien, ok. Mira, tienen que ir ahora mismo a buscar a la muchacha, ¿viste? Porque eso no puede ser. Yo no puedo quedar mal con esta señora y ustedes menos. Porque entonces se cierra, se cierra completamente la oportunidad que tienen de coger otra vez. Así que váyanme ahora mismo a buscarme eso, a la muchacha. Ahora mismo que yo les dije que no se fueran de aquí. Yo no me voy a ir. Yo no quiero un problema, por favor. Está bien, está bien, la voy a ir a buscar. Yo no me voy de aquí hasta que no me pague. No, pero claro, con razón. ¿Cómo va a ser? La próxima semana yo le pago, doña. Yo, yo siento que dos o una semana. Sin falta, sin falta, no, no. No se preocupe que yo voy a hacer que ella le pague. Porque ellas trabajan y ganan dinero. Yo confío. No es posible que ella estén así, ¿cómo va a ser? Ah, mira, mira. ¿Sabes qué le dije a ustedes que no se fueran? Estima es que le hiciste un poco mal, un poco mal. Muy mal, doña Berenice. Un poco enferma. Bueno, pero está bien, ¿qué tiene? ¿Qué te pasa? Estaba devolviendo, porque no estoy muy bien. Yo quisiera retirarme. Eso es haciendo, usted ya no tiene nada. No paga el dinero. Ay, doña. Pero, pero, pero no paga el momento con ella. Yo te traigo algo, si tú quieres, ahorita. Pero primero díganle cuándo le van a pagar. Páganle poco a poco, como sea. Pero eso no pueden hacérselo a ella, porque yo me responsabilicé. Usted tiene que por lo menos pagarle algo a ella. Eso no puede ser. Mira. Eh, italiana, tú me debes tres mil quinientos pesos. Eh, sí, doña. Es imposible de tú andarte escondiendo ahora, por ahí. Yo sabía que era escondida. Quince pesos. ¿Qué? ¿Qué? Usted le ha pagado como quien dice eso. Oye, ¿te ha pagado? ¿Qué tú ha pagado? Cada vez que viene no es un cuento. No, no. Yo le doy mucho dinero a usted, doña. Fíjese. Lo que pasa es que ustedes son demasiado usureros. Sacan a uno de apuro y después quieren explotarlo. Pero no, ustedes lo que han pagado es que han pagado. Nunca bajan. ¿Nunca bajan? ¿Nunca pagan? ¿Usted dice que siempre al mando cuentos, que esto, que lo otro? Que es verdad lo que dice el quinto centenario, que la suma nunca bajan. Nunca bajan, nunca bajan. ¿Cuánto le llevo yo? Eh, tú debes tres mil quinientos. Mamma mía, tres mil quinientos pesos. Es para vener, dona. La próxima semana seguro yo se lo pago. La próxima semana y tú es quinto centenario. La próxima semana le deje. Entonces, dices. Ya voy a liquidar esa cuenta. ¡Venga mañana! ¡Venga mañana! ¡Salud! 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 ¿Qué deseas, señor? ¿Qué se va a hacer? ¿Cómo está, quinto balena? ¿Cómo está? Dígame que se nos crece. Eh, bienvenido aquí. ¿Qué es, señor? ¿Una quinto balena terminó, me imagino, no? Sí, ya ha terminado. Ya, ya ha terminado. Ya te van a pagar todo. Mañana, doña. Hasta luego. ¿Resolviste todo? ¿Eh? ¿Resolviste todo? Sí. Venga mañana, doña Cristóbalina. Está bien, ya te acuerdo. Ok. ¿Y qué se va a hacer? Mmm, no puedo sentar. ¿Qué sí, pide? Por favor, mire, mire. ¿Qué se le ofrece? Ah... No, vine a que me arreglaron. No, vine a que me arreglaron. Sí, cómo no. Usted, ¿cuáles de las cosas quieres, señor? ¿A qué muchas cosas les se pueden hacer? Maniquiuri, paliquiuri, masaje corporal. Ah, no. ¿Cómo comprenderá? No pueden hacer nada, ¿no? ¿Usted por la cabeza o no? Sí. Ah. Ma, ¿qué es, señor? ¿Qué? Yo no lo he visto. No lo había visto prima. No recuerdo. Ella dice que no te había visto antes. No recuerdo. Sí, ¿cuál es su nombre? ¿Mi nombre? Eh, sí. Ah. Mamma mia, ¿cómo es parte, Luis? En la cabeza. Mi nombre es... Bueno. Polo. Pañizazo. Sí. Oh. ¿Y está aquí dentro? No sé decirte. ¿Y tú no? No. Tú sabes que yo le sirvo a la institución. ¿Qué es lo que hay? Oh, oh. ¿Qué pasa aquí? Este hombre dice que Sonrisa está ligado con la gente de Doctor Muerte. O sea, ¿qué? ¿Es parte de ellos? No, no, Sargento. Fue una equivocación de él. No, él dice que está ligado a Doctor Muerte. Yo dije que creía, Sargento. Creía. Creía, no. Usted dijo que estaba ligado a Doctor Muerte. Fue una equivocación de él. Sí, sí, también está bien. Ok. No hay problema, Juan. No hay problema. ¡Sí, Juan! ¡Sí, Juan! Dígame, señor. Acá. Mira a ver si tú me ves por ahí a Cuki y Sonrisa. Ah, sí, señor. Y échalo para acá. Dile que yo lo quiero ver. Está bien, señor. Correcto. Está lento. Siéntese por ahí. Vámoslo a lo más. Nada, que hay esos expedientes ahí tirados en el suelo. No sé, yo lo encontré ahí para... Recógeme eso y pónmelo ahí en la gaveta, dame el favor. Es que ustedes, sinceramente, ustedes como que... Ustedes no entienden cuál es el... Yo le dije que me ponga eso en la gaveta. Ah, escúcheme, comandante. Mire, dice él que también está con Lambert, con Mr. Lambert. No te preocupes, que Sonrisa viene para acá. Eso lo averiguamos ahora. Dos minutos ahí en la gaveta. Y muévete. Sargento, aquí está Sonrisa. Mi sargento. Oh, Cuki, mi hermano. ¿Cómo tú estás? ¿Qué pasa, Cuki? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bien, ¿qué pasa? ¿Qué fue, mando a buscar? Ponte claro, quiero que confíes en algo aquí. ¿En qué? Espérate, gasolina, aguántate. Cógelo suave. ¿Qué? Quiero que... ¿Hay problema con la sonrisa? No, que hay problema, no. Simplemente, el jabao dice que tú estás ligado con la gente del doctor Muerta. El famoso... Polo Payeta. Está bien. Está bien. Polo Payeta. Bueno, entonces, señor Payeta, nosotros vamos a tratar de que usted se sienta perfectamente bien aquí. Usted dirá qué desea que le hagamos, si quiere marichillos, si quiere que le rayemos la cabeza, no me importa. O si quiere un masajito. Un masaje corporal aquí, todas damos masaje. Usted decide. Decida lo que quiera y con quien quiera. Y usted elige. Ah, yo quería arreglarme el pelo. ¿Él? ¿El pelo? Dije, el pelo. ¿La gente del doctor Muerta? Digo, eso dice él. Sargento, yo... ¿Cómo es esto, Kuki? Eso dice él. ¿Gastolina es equivocosa, Sargento? Usted lo dijo, Kuki. Yo dije que creía, Sargento. Sargento, aguántate, bájate, gasolina, bájate. El que es abajo, Fureco, compadre. Mira, ¿qué es? Me la tapas de todo. No, espérate, espérate. ¿Un pesquazo de mí qué? Siéntate, siéntate. No, 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 espérate, espérate, espérate. Sin propiedades. Sargento, Sargento no, aguántate, aguántate, aguántate. Sargento no. Ustedes dos aquí, tú y tú, ustedes lo que son, es informantes de la policía. Y yo no quiero aquí ningún problema. ¿Te da cuenta? Yo no quiero meterme aquí en ningún problema porque ustedes dos están con disparates y con dime y que este dice que tú hiciste esto y que el otro dice que tú hiciste aquello. ¿Sabes la puerta? Es que yo soy de espérate, que estoy hablando yo. Aguántate. Bueno, si yo solo que usted quiera, se lo arreglará entonces. No hay problema. ¿Tú crees que me puede? ¿Cómo te llamo? Eh, Lita Liana, Sara. Sara, ¿tú crees que puede tocarme a ver si puedo arreglarme el pelo? Mamma mía. Me ha comido tu piel. Ay, eso no. ¡Mami! ¡Qué duro! Eh, me perdone, señorita. ¿Qué es duro? La suya testa, la cabeza. ¿La teta? No, no. Tu cabeza. La cabeza. Ah, la cabeza. Ah, la cabeza. Escucha, la cabeza. ¿Por qué dice testa? No, la testa, la cabeza. Es que es italiano, es testa. ¿Ustedes creen que él no sabe? Este sabe de todo un poco, así como ustedes lo ven. Yo quiero un masaje. Ahora yo estoy decamisado, pero cuando yo me iba con camaño para Cuba, porque yo sí era de los que me iba con camaño para Cuba, que me iba no, que yo me fui con camaño para Cuba. Ahí, ahí sí yo no era el decamisado en la boca de los tiburones, ¿no? ¡Mira, Nuevo Diario! ¡Mira, periodiquero! ¡Ven acá! ¡Quítate de ahí! ¡Ven! ¡Pásame! ¡Nuevo Diario! ¡Nuevo Diario! ¡Míralo ahí! ¡Nuevo Diario! ¡Ajá! Y va a caer el hombre. Dicen, doctor Muerte, es cerebro organizador de viajes ilegales. Sí, lo van a agarrar. Es que lo van a agarrar. Esa sinvergüenza. Yo sabía que lo iban a agarrar. No, 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 no. Este asunto no es que tú me estés diciendo ni que yo estés no diciendo ni que qué sé yo qué. Nosotros estamos aquí investigando un asunto demasiado serio. El papel de ustedes en la calle es tan importante quizá como el papel de los policías que están aquí. ¿Te da cuenta? Pero ustedes no son policías, señores. Ustedes no son informantes. ¿Cómo ustedes me vienen a hacer un lío a mí aquí en la oficina? ¿Eh? Es que ustedes están locos. Está gente, escúseme. Digo, está gente, escúseme. Ahora mismito se me salen los dos y se me van por ahí mismo. Y cuidado, creo que yo por ahí que ustedes se pusieron y hay que inventar. ¿Te da cuenta? Así que recojan su base. Párate, párate, párate. Se me van por ahí mismo ahora los dos. Rápido. Sargento, déjeme decirle algo. Sargento, déjeme decirle algo. Ya oíste. Sargento, ven acá. Y si ellos se matan por ahí. ¿Que se maten? ¿Qué tengo yo que ver con que ellos se maten? Si ellos se matan de esa puerta hacia allá. O sea, después que yo salgo de aquí del departamento, ya yo no tengo que salir con ellos. Después matar, pueden hacer lo que les dé su gana. Aquí, si yo no quiero que ellos vengan a hacer el lío y hacerme choco y hacerme rebú. ¿Te da cuenta? Porque imagínate tú, si de la comandancia me mandan a mí, me preguntan ¿cuál es el problema que había con esa gente? O sea, que ellos ni están presos, ni están en condición de presos, ni están en condición de nada. Ellos son informantes míos de aquí del departamento. ¿Te da cuenta? O sea, que de ahí para allá yo puedo hacer lo que les dé su gana. Yo no tengo que ver con eso. Decida entonces que sea ciego. ¿Entonces va a dar el masaje, mejor dicho? ¿A quién será que va a decir? ¿Quién será? Yo quiero que sea la dueña del salón que me dé el masaje. ¿Más? ¿Qué? ¿La dueña? ¿Ella no da masaje? Bueno. ¿Podría buscarme la dueña del salón? Pero es que eso es un poquito difícil porque ella generalmente no hace los trabajos. Señorita, yo quiero que la dueña del salón me dé un masaje ahora. Por favor, ¿puede buscarla si no hay inconveniente? Bueno, ya que usted hiciste tanto buca, la ve. Bucca. Ah. Lo dudo porque la señora no da masajes. Nunca la duda. No, pero yo quiero que sea ella que me dure. Bueno, tremenda ocurrencia. Vamos a ver que ella dice ahora. Esa es una ocurrencia, muñeca, ¿eh? Es una ocurrencia. Doña Berenice, el señor quiere hablar con usted. ¿Ah? ¿Cómo? Señora, hola. ¿Podría usted dame un masaje? Bueno, yo, mira, cualquiera de las muchachas puede, este, ya damos un masaje fabuloso. ¿Ya le? En la italiana da masaje, pero yo no doy masaje. No me interesa que sean las muchachas, señora. Yo quiero que sea usted. No, pero yo no doy masaje. Yo lo siento, pero yo no puedo, este, no puedo. No, pero yo quiero que sea usted. Fíjese que sí, que yo quiero que sea usted. Sí, pero es que no, no, yo no puedo, yo no puedo, yo no doy masaje. Yo no doy masaje. Usted está muy bien atendido aquí con mucho... Señora, yo le estoy pidiendo a usted por la buena que me dé el masaje a usted. Usted no entiende. Yo puedo dárselo, por favor. Señora, por favor, no estoy hablando con usted. Es ella, usted. Yo no puedo, realmente no puedo. Mira, Vicky, es que... Doña Berenice, nosotros se lo explicamos en todas formas y ella insistió. ¿Quién sabe que yo no puedo dar masaje? Mire, jovencita, usted lo sabe. Ya se lo dijimos. Yo hablo español, inglés, chino, japonés, o haitiano, patuado, francés. Yo estoy hablando en español. Yo quiero que sea usted, doña. Es que yo no puedo, es que... yo soy la dueña, yo tengo que tener un nombre, es decir, yo no puedo, ¿me entiende? Con mucho gusto quiero complacerlo. Pero por favor, señor, elija una de nosotras. Sinceramente, es que hay bastante gente, tú sabes, de masaje. Yo no doy masaje. Bueno, su juente, está pretendiendo algo un poquito difícil porque usted está haciendo que ella se salga de sus normas. Señora. Está todo establecido aquí. Señora. Usted no ha oído hablar de galleta. Yo soy galleta y yo vine a este salón. ¿A que usted me dio masaje? ¿En un sencillo? Así, como lo oye. Yo quiero que sea usted que me dé el masaje a usted. Ahora. Yo lo siento, pero... ¡No sienta nada! Usted me va a dar masaje ahora. Yo lo siento, pero es que no puedo dar masaje, no doy masaje, yo no doy masaje, yo soy la dueña aquí. Usted se va... Aquí la dueña soy yo. Sí, pero yo quiero que sea usted que me dé el masaje a mí ahora. Aunque usted sea la dueña, yo quiero que sea usted. Pero yo no puedo hacer lo que usted quiera. Bueno, aquí se va a hacer lo que yo quiera, ¿ok? Usted me va a dar masaje a mí. Ahora. No, pero oiga, usted puede gritar en su casa y donde sea que usted... Yo grito donde a mí me dé la gana. Sí. Yo grito y donde sea que usted... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!